Pues recogiendo un poco lo que decía don Roberto, que evidentemente, ¿cómo me voy a fiar yo del New York Times, del Miami Herald, de la CNN, o léase todo el resto de noticias? Yo cuando estoy en Estados Unidos lo que veo es la Fox, lo que leo es el Wall Street Journal y poco más, o sea, poco más porque no existen medios en Estados Unidos fuera del lobby demócrata de Washington que puedan ser fiables, igual que lo existe aquí. Antes daba gracias don Roberto Centeno a Susana Griso y yo, pues decía por lo menos que le han dejado a usted hablar, porque no es muy a menudo esto. Es la excepción que confirma la verdad. Pero claro, es que la información que existe realmente del New York Times, yo no sé quién la paga el New York Times, ni me importa, pero la versión que hay en Europa es completamente diferente. Es que son comandos ucranianos los que han entrado en Rusia directamente y que han intentado atentar sobre todo contra bases rusas y población rusa también porque hay testimonios de cuatro o cinco que han salido publicados donde han intentado hasta secuestrar a población civil que está protegida por la Convención de la Haya como todo el mundo lo sabemos. Pero evidentemente es que aquí estamos jugando al juego de la desinformación constante. No nos van a dar una información, ni aunque sea verdad, es que ni aunque sea verdad nos lo van a decir, y mucho menos el New York Times, vamos, porque si del New York Times hay que hablar la cantidad de cosas, hasta publicaba Bernie Sanders en el New York Times, con eso digo todo, el extremista más extremista de la izquierda, más radical de Biden y de Pelosi y de toda esta gente que está allí. Entonces, claro, yo del New York Times no me creo nada, me creo más a los militares españoles que están allí o que tienen alguna conexión con la frontera ucraniana y rusa y que no lo tienen muy claro. Evidentemente, a esto hay que leer a cierto coronel también, que está en los medios de comunicación y que dice que toda esta información que nosotros estamos recibiendo, evidentemente está filtrada directamente ya no por las agencias de noticias, sino que son meras transmisores, sino por los poderes que quieren que exista una guerra entre Ucrania y Rusia. Y esa es la realidad. Nosotros no queremos una guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros lo que queremos es que haya paz. Y hay intereses que son claves en esta contienda que lo que están defendiendo como el Partido Demócrata, como Biden y como toda esta gente, que haya una guerra.